Afecta a todos los equipos a nivel nacional y no solo en el ámbito de futbol sala, sino además a diferentes disciplinas. Pero el caso que nos atañe sí afecta bastante a nuestro equipo, ya que los planes que se querían ejecutar para este torneo de 2020, tanto en la parte deportiva como en la búsqueda de patrocinadores, se ven truncados. Así de claro fue el presidente de Asofutsal Pérez Celedón sobre la afectación que provoca la crisis sanitaria en una organización como la General Eña, que tiene representativos tanto en femenino como en masculino. Desde el comienzo, las indicaciones de la dirigencia para los integrantes de los equipos fueron quedarse en casa. Le hemos recomendado a todos los jugadores y jugadoras, cuerpo técnico y colaboradores del equipo que se mantengan en casa. La única manera de que salgan de sus hogares es por motivos de trabajo, que se dirigen a una farmacia o supermercados, así como lo ha indicado el Ministerio de Salud, que para nosotros es muy importante estas indicaciones. Aunque los entrenamientos están suspendidos, intentan seguir activos en la parte física. Nuestro jugador Luis Arguidas, más conocido como Lucho, profesor de educación física del Ministerio de Educación, que por medio de la aplicación Zoom ha coordinado con los jugadores del equipo Premier Masculino para realizar estiramientos y ejercicios que ayuden a mantenerse activos. En torno al futuro de los campeonatos, la Liga de Fútbol Sala aún no se pronuncia. Yo podría pensar en acortar las fases o etapas, o sea que los equipos jueguen en la primera etapa completa, pasen a una semifinal y seguidamente a la final. Obvio, esto deja a muchos equipos rezagados en esta etapa, pero se debe ser consciente si se quiere jugar en este torneo este año 2020 y así no se declare el torneo como incierto. El torneo de Liga Premier de Fútbol Sala masculino disputó varias fechas, mientras que el de mujeres ni siquiera arrancó. Liga Premier de Fútbol Sala masculino